Ay, voy a pasar por mi comadre, pero ahora no sé qué cosa está haciendo aquí en la casa de su hijo. Como ya se está llegando el 10 de mayo, yo creo que ya por eso. Comadre, apúrese. Voy. Ay, comadre. Y yo la casa acá, comadre. Ahora no me dijo que pasara para sus casas, ahora dejo acá en la casa de su hija. Lo que pasa es que vine a visitar a mi hija porque ya faltan cuatro días para el 10 de mayo, comadre. Ay, comadre. Hombre. ¿Quién será? No sé, comadre, ese hombre. Que dijo, nomás venga una reglata y le empiezan a la capital. Nomás la venga a usted y siempre nos vamos a salvorotar, comadre. Comadre, déjense de sus cosas, por favor. Yo soy una mujer decente, no creo que me ando con chingadera. Sí, comadre. Yo ya la cuspucha ya se me durmió. Comadre. Ya no me palpita ahorita. Es una mujer decente, puede ser toda, comadre. Y ahorita la verdad no puedo pensar en puro regalo del 10 de mayo porque ya faltan cuatro días. Pero eso fue un de mi hija ahorita. Sí, pues, comadre. Y le dije que ya faltan cuatro días, que no se le vaya a olvidar que tiene madre. Comadre, si usted nunca visita a su hija, por eso hoy se me hizo raro de que estaba ahí. Pero pues siempre la apoyo en las buenas y en las malas y eso es lo importante. Comadre, ¿y qué le pidió a su hija pues para el 10 de mayo, comadre? Ay, comadre, fíjense que yo le pedí un refri porque fíjense que ahora que tuvieron los apagones se me dañó. Comadre, usted no quiere nada. Y el refri que le dio el gobierno, comadre, ya se le dañó a poco. Es que se lo vendí porque no tenía dinero para hora de mi cumpleaños y me quería hacer el festejo. Así pues que tuve que vender el refri. ¿Y usted qué le pidió a sus hijos? Comadre, yo le pedí al mío una lavadora y al otro le pedí una estufa. Pero a ver si me las compran porque son más duros comer, al menos que le dé como un martillo para que se le hablan del codo. Pero pues usted siempre cuando estaba chiquito, cada día del niño, cada 6 de enero, usted siempre le compraba juguetes. Así como yo le compraba a Dayana y a la güera. Siempre le hemos comprado juguetes cuando estaban chiquitos. Ahora ellos, que están grandes, que ya pueden trabajar, pues también ellos tienen que darnos regalos a nosotras cuando sea el día 10 de mayo. Ahora ve, el 10 de mayo ve, no nos quieren regalar nada, nada más nos quieren dar el abrazo y nos quieren hacer tonta. Sí pues comadre, pero no entienden ellos. No entienden pues, no entienden para nada. Está dura la subida. Ay comadre, la verdad, yo ya me siento un poco sufocada, ya ves que estoy un poco gordita comadre. Y fíjense como apenas me está construyendo, pues está la chandera. Me están construyendo, estoy construyendo un cuarto arriba. Sí comadre, está bien comadre. Sinceramente, esta chamaca ya la otra ya va a llegar de Estados Unidos. Y me está mandando, sábado con sábado me está mandando 2 mil pesos. La güera ya va a llegar, se va a venir a vivir para acá porque dice que ya quebró la empresa. Que ya la empresa ya no funcionó, que dice que porque ya está muy vieja. Y pues quién sabe qué empresa tendrá esa chamaca. Que digo que la empresa de las semillas no creo que sea otra cosa. A ver si no llega, como se fue comadre, sin nada. Con lo bueno que ya me está mandando que sea 2 mil pesos a la semana. Yo por eso siempre le digo a los chamacos que no importa lo que me regalen. Que es más importante el amor de madre, el amor de hijo. Que tengamos comunicación, que tengamos cariño. Y pues sinceramente que él sea buen hijo conmigo, que me respete ante todo. Comadre. Aunque no me regale nada porque hay veces que hay subidas y hay bajadas. Sí comadre. Porque pues también ellos tienen gasto. Ya ves Dayana que apenas tuvo pues su cría. Está comprando pañales a cada rato. Sí más que no me la dejó a Dayana, por eso comadre. Pero pues su suegra se hizo responsable. Fue la que dijo que pues quería ahí el dinero pues. ¿Qué busca pues comer? Ando buscando las llaves, ¿no ves que se ree? Qué comadre. Este perrito ahora me estaba ladrando, ahora no me conoce, ¿ve? Ay, ¿qué se lo buscó con las llaves? Comadre. Comadre, ¿no se te caería? No creo. Ay, deja hacer memoria, a ver, deja acordarme. Ay, comadre, ¿ahora vas a quedar afuera? Ay, la región de mi hija, comadre. Ahora me voy a tener que regresar. Fíjate, comadre, vamos pues. Como si tuviera el sol frío, comadre. Ay, pues ni modo, pero bueno, hacemos ejercicio, eso es lo importante. Sí, comadre, y a mí me hace bien. Siempre se me olvidan las cosas, a mí ya tengo Alzheimer. Y fíjese, comadre, que apenas me marcó la güera de Estados Unidos. Ay, comadre. Sí, me marcó y pues me mandó los dos mil pesos de la semana. Y aparte me dijo que ahora es el 10 de mayo, me va a mandar una serenata. Ay, comadre. Sí. Está bien, que te lo dé ahora en vida. Sí, bueno. Está bien, comadre. Y que me va a regalar un ramo de rosas también. Ay, comadre. Sí, un ramo de rosas porque pues la güera ya tiene su empresa que ya está en la quiebra. Pero pues aunque sea su ahorrito, lo tiene la güera. O sea, la güera, usted sabe que es ahorrativa. Sí, comadre. Lo bueno que se fue a hacer dinero allá en Estados Unidos, comadre. Y aparte mi mamá me va a comprar otras arracas de oro. Comadre, usted. Porque luego las empeña, comadre. Comadre, pero pues eso es lo importante que los hijos se preocupen por nosotras como madre. Sí. O sea, vea usted. ¿Cuántos años tiene con estas arracas? Ya tengo como 30 años, comadre. ¿30 años de oro blanco y oro amarillo? Y no se me pone en fe, comadre. La compré en el consuelo. Fíjese, ¿cuántos años tienen? 25 años, oro de 24 kilates. Ay, comadre. Pero usted pues tiene su hija en el norte, comadre. Pero pues también su hijo anda en malos pasos y le da dinero. También, es lo mismo. Mi hija está en el otro lado, tiene mucho dinero porque trabaja de quién sabe qué. Y su hijo también tiene dinero porque aquí anda en malos pasos. Esa madre. Tiene un pie chueco, por eso anda en malos pasos. Sí, pues, comadre. ¿Usted ande pasando otras cosas, comadre? Yo no le ando diciendo nada, ¿eh? Ya le va a llegar a reclamar a mí. No, no le vaya a decirle porque me va a comprometer, comadre. No, comadre. Ya es que yo no se le puede decir nada porque, pues, sinceramente, luego, luego empiezan con sus cosas. Sí, ya saben que luego quieren, este, quieren, pues, que uno sea su madrina y que les haga de comer. Y pues yo, la verdad, ya estoy cansada. Ya, la verdad, los pulmones ya no me funcionan. Yo, como ya le dije a mis hijos, cómprenme la estufa también porque ya no quiero cocinar la leña. Compréngame una licuadora. ¿De por si ya es clora? Es que el molcajete me canso ya. Yo estoy, ya estoy grande. Ya le dije a Dayana, si no me quieres regalar nada, aunque sea, regálame una licuadora. Y yo ya no voy a estar moliendo en el molcajete. O si no regálame una estufa, ya no voy a estar yo tardando dos horas haciendo la lumbre. Porque pues tardo bastante a poner el molcajete. Sí, los que los leyes no quieren arder, comadre. Eso es otra cosa. Oye, comadre, yo mañana tengo cita de ver. ¿En dónde? ¿Con el doctor o con quién? No, con el estilista, comadre. Me voy a hacer el cambio de luz de pie a cabeza. Ay, yo pensé que tenía cita con el doctor, comadre. Con eso de que me dijo que andaba un coco enfermita de la panza, pues yo pensé que todavía seguía enferma. No, comadre. ¿Qué se va a hacer? Me voy a hacer el cambio de luz, comadre. Me voy a poner pestañas, me voy a hacer el cabello. A lo mejor me voy a formar unos rayitos, me lo pinto. Me voy a arreglar las uñas, comadre. Comadre, si hiciera una depilación láser también. Porque recuerda que también los peluches ya los tiene bien largos, los de los patas. Madre. ¿Ve cómo cargan las patas peludas? Ay, comadre. Todo, hágase todo, porque tenemos que vernos bella. De todo, comadre. Oye, comadre. Yo tengo la cita hasta pasado mañana. Voy a ir también allá al Sprom. Ay, comadre, usted. Sí, porque en el Sprom me van a hacer toda la limpieza, me van a hacer mascarillas, el cambio de look. Me van a planchar el cabello, me lo van a dejar como baba de sirena. Y me van a dejar también la cinturita de gallina ahorcada con unos masajes relajantes que me van a dar. Me van a dejar muy bonita para ahora del 10 de mayo, porque pues el 10 de mayo tenemos que estar las madres todas hermosas, todas preciosas. Yo me voy a ir también, comadre. Pues me voy a ir. Oye, comadre, ¿y no vas a ir al pestejo? Sí, sí, voy a ir al pestejo del 10 de mayo. ¿Cómo no? Ay, comadre, dicen que va a estar bien bueno. ¿Qué grupo va a estar? Dicen que va a estar esa innovación costa, madre. Ay, ¿a poco va a estar esa muchacha? Fíjense que me gusta cómo canta esa innovación costa. Me gusta, comadre, cómo canta. Me encanta porque ella es muy alegre. Y aparte pues he hecho unos movimientos. Sí, comadre, sí. Ay, comadre, qué bien. Venga, comadre, no vas a ir para acá porque la voy a pasar a traer el carro, ¿eh? Sí, comadre. No vas a ir en el carro, no se escucha, pero pues hay viernes. Entonces, comadre, yo me voy a quedar aquí, porque pues mi hija, pues, dejé las llaves aquí. Sí, comadre, ya en lo que fuimos, yo iba a echarme una platicada contigo, pero ve. Es que la verdad se me olvidó la llave, pues. Y pues ya no las echamos en el camino, ya regresamos, veis. Nos hicimos 30 minutos. Sí, pues, comadre. 30 minutos platicando, no cualquiera. Ahora, pues, ahorita, nos vemos. Órale, pues, comadre. Vamos allá el 10 de mayo. ¿A qué hora va a ser el festejo de casita? Dicen que a las tres, comadre, para que nos hacemos una bailada. Ah, está bien, y van a dar muchos regalos bonitos. Dicen que sí, comadre, que van a rifar una lavadora de esas de 24 kilos, comadre. De 24 kilos. A doler el espinazo, comadre. Ay, entonces me voy a llegar a entrar y me voy a beber a mis primas para que me agarre un número y pues así tenga más posibilidades de ganar, porque ya ves que dan los números. Sí, comadre. Y pues yo tengo que ganarme el regalo más grande. Ay, comadre, yo a ver si agarro dos números. Ay, comadre. Esa lavadora, comadre. Pues yo también, porque ya la verdad ya estoy cansada de estar yo lavando manos, doy ching, que que va, late, 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 hasta me duele la espalda de noche. No sé ni, ni quién dame masaje, porque esta mañana ya se vino de novia. Ahorita ves, vino a traer la llave porque me dejé yo solita afuera. Como cargo la memoria, sinceramente ya, de que nada más ando pensando puro en el 10 de mayo, puro en el 10 de mayo, ya no ando pensando yo en otra cosa. Ay, comadre, pero también así está usted. En el día del niño vale que piense, ¿verdad? Así está usted también puro pensando en el 10 de mayo, no está chismosa. Carajo, si es madre, las madres así somos. Cuando viene el 10 de mayo ya nos andamos poniendo bella, ya nos alegre, comiendo bien contenta. Ay, bien alegre, comiendo bien contenta, por eso decidimos ser madre. Pues para formar una familia, para formar equidad, para tener respeto, para ser una señora más que nada. Porque ves, señoras que somos ahora, grandes señoras, en la cocina y en todos los eventos que nos conocen todo el pueblo. Por bonita y por respetada. Ay, comere, ya me voy a ir, comere. ¿Ya se va? Sí, pues ya se me pasó el tiempo, iba a echar un mito de contigo. Ay, sí puede, pero pues ya se pasó el tiempo. Pues ni modo, nos vemos mañana. Mañana voy a estar todo el día ahí en la casa, no voy a salir. Y para que nos vayamos bella a hallar. ¿Al fientejo? Ay, sí, eh. Ay, ya sale, comadre, no se preocupe, vamos a andar haciendo feo como quieran. Comadre, y póngasele bien a sus hijas, comadre, para que le den algo. Sí, pero ahorita le voy a volver a recordar a Dayana, que ya viene el 10 de mayo porque quiero regalos. Sí, comadre, pontele bien, yo también me lo voy a marcar a mis hijos ya. Márquenle, márquenle, porque esos muchachos tienen mucho dinero, como quieran. Vale, pues, comadre, que le vaya bien. Sale. Ay, mi comadre también ya anda preocupada por el regalo del 10 de mayo. Pues todas las madres ahorita andamos preocupadas. Eso no es chingadera, no es cosa del otro mundo. Por eso se inventó el 10 de mayo, ¿verdad? Por eso se inventó, no por cualquier chingadera. Ay, no está este, Dios mío. Yo voy a traer mis llaves porque ya la verdad yo me quiero ir a cocinar.